hola hoy es sábado 21 de enero son las 12 y 37 vamos de camino al maya west miren el día está como que de momento se nubla ha estado así en estos días este fin de semana son las fiestas de salas de la san sebastián pero nosotros nos quedamos por acá tranquilitos y nada voy de camino al maya west muestro por aquí a ver si encuentro un mago que estoy buscando es tanto oye así que acompáñame en un vídeo más de mi vida un bloque aquí me la cuesta y y y y y ya llegando a la bomba miren para esta época el parque miren hay bastante parking lo que es la diferencia de la época de navidad y ahora que ya estamos todos todos estamos ya miran miren como tengo estas uñas que desastre me las pinté y no me le quité los los bordes, mira eso para acá que desastre ya y y y y y y Y a las tiendas de San Valentín. Gracias. 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 Yo soy del 80. Yo soy del 80. Yo soy del 80. Yo soy del 80. arizona pero los primeros que me medí que les enseñe allí este de 44 estaban en 35 esto es casa de maones y como me gustó ese modelo jeggings me lo compré en negro también que me quedaron bien así que eso fue lo que compré allí era lo que iba buscando unos madrones y entre en una de estas tienditas de accesorios y me compré esta cadenita que tiene la medallita de san benito y una crucecita me gustó a mí siempre me gustan este tipo de medallitas y de 28 estaba en 12 algo así en cámitas ahí me enfoca bien es doble cita la doble es una cadena es una sola cadena pero que da la top bolita miren qué bonita está ahí se ve mejor mira la bonita y nada eso fue lo que compré allí en el molde pues fui a la misa y como no grabé mucho pues mañana lo que haga le grabo un poquito así que nada domingo vamos para guadilla visitar a los suegros así que nada ese es el plan para hoy y el día está de lo más bonito sólo muestro ahora para que vean porque si no se ve bien miren qué bonito está la mañana hoy mañana de domingo 22 estamos y 22 ahí está ya este celular está pidiendo cambios vamos a ver siempre que venimos para acá para guadilla paramos en esta panadería la gran victoria la que tiene los pica piedras mi sogro de aquí le gustan los bizcochitos de no movía el pan y eso le llevamos yo trabajé en un lugar que tenía el nombre de ese muñequito de trampa no fue buena experiencia no fue aquí miren me puse la cadenita que les enseña ayer la queda así es doble pero es la misma La cruz del San Benito Y tiene una crucecita Estas pantallitas que son las de Las cenicientas Mira, suerte El pantalón corto, aquí no era marita Este, está el día como Medio nubladito para acá, para Guadilla Y nada Le sigo ahora van Cada vez que uno abre algo lo deja Y sigue Mucha gente hoy en la playa Aquí como que alquilan cosas Si, aquí alquilan ya pesquí Llegué ahora a Guadilla La hermana de mi suegra Estaba en Colombia y me trajo este bultito Miren que bonito está De Cartagena, Colombia Está bien bonito Y me trajeron también Esto fue de regalito Que yo colgué de Navidad Este paquetito de bolígrafos Miren que bonito están Tienen ese color porque ya lo probé Miren que bonito están Me encantan para el trabajo La prima de mi esposo Me regaló esta tacita de Starbucks Con chocolate Miren que bonita está No tengo nada de Starbucks Así que lo primero que tengo Y otra tía de mi esposo Me regaló esta bolita que dice Bibi Miren que bonita está Así que un millón de gracias Por mis regalitos Bueno espero que les haya gustado este video Si fue así me regalan dedito arriba Se suscriben, comparten, comentan Y nos vemos en el próximo video Bye bendiciones